¿Qué es la desaceleración de la cifra? Las exportaciones petroleras que riegan al mercado, la caída de la inflación es muy importante y la caída de la inflación incrementa los ingresos disponibles de los consumidores. Y en tercer lugar, que la tasa de cambio se ha estabilizado, si bien sigue alta, pues está hasta el orden de los 2.900, 3.000 pesos por dólar. Falta que se termine de desarrollar la disminución de la tasa de interés que ha decretado el Banco de la República, que ha tardado mucho en transmitirse a los créditos comerciales. Pero creemos que los efectos positivos primarán sobre los negativos y este año llegaremos a cumplir la meta de las 255.000 unidades. Así es. El segundo semestre va a ser un mejor semestre que el primero. ¿Por qué? Porque se recupera la confianza. ¿Por qué? Porque se transfiere al consumidor la reducción de las tasas de interés. Y ya tenemos un mercado cierto. Estas tres variables, sumado a que el segundo semestre como ciclo es mejor en ventas, tanto para carros como para motocicletas, nos permite indicar que las ventas de vehículos, las matrículas de vehículos van a estar por las 255.000 unidades en 2017 y 510.000 motocicletas al cierre del año. Gracias.